Mira como se mira un bicho En la carretera no se puede sentir esto La cara de la chiquita Me está llegando el agua Ahí va Doña Nico y Don Lencho Venimos a recoger a Doña Celia Doña Celia va bien cómoda Pero ella lo necesita ir bien cómoda Nosotros debajo de Nailo Nosotros debajo de Nailo Venía burro con su banquita y se le lleva Hay un video en Instagram Ahí va la dancing Allá va Wichon Wichon sabe que va haciendo ahí Mucha cuando agarre aire este Nailo Wichon va a salir volando Wichon va como adentro Y Doña Celia y Ah Doña Celia si tenía que ir adentro Y también este Esta cosa de Roma Chiqui solo tu Chiqui solo tu cara se te mira A ver como se pone La linterna le voy a poner La linterna le voy a poner Por donde vamos A ver no No se puede Como nos miraríamos a por fuera Para que entre la luz Mirad Mirad Wichon A mi mejor porque entran en realidad Dirían que llevaría ese carro Wichon Wichon Lo abierto no tendría que ir allá Ah porque supuestamente La capa Acabar que algo abierto donde se entra En cambio aquí no Me estoy incomodando Me estoy incomodando Yo me voy para atrás Mucha Prensar tus nalgas Y te vas para atrás Ya vas cómoda Al suelo así Me sienta que ese Nailo Agarró fuerte al venta Y yo lo voy a soltar Yo también Doña Nico Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ahí te vas del espacio Ahí te vas del espacio Roma Lo escucha Bueno Está entrando la lluvia Ah ya sé que burro lo agarre de allí Ay Cuidado se me cae De verdad Siéntese Aquí siéntese Miren El Nailo El Nailo Lo agarra Si agarra aquí ve Chiqui Atrás Chiqui A mi me jalaba Ya No podemos salir volando aquí Ya va a agarrar mucho viento va Agarren eso ve Ajá No lo agarren 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 Ay no No lo agarren 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 Agarren duro Agarren duro dice Don Lecho Yo saber que voy grabando si voy Jajajajajaja Bye Kane Este agarro aire Chiqui, agarra este pedazo Agarralo ya, sí ¡Ajá! ¡Está pegando a la criadora! ¡Ay, no, muchachos! ¡Ajá! ¡Ajá, más ruido! ¡Ay, no! Lo que pasa es que agarró aire ¡Ajá! ¡Ah! Necesita respiradero ¡Mira, muchachos, cómo va la chava, eh! ¡Sí, ya! ¡Ajá! ¡No se mira nada! ¡Mira, cómo voy yo! ¡Ajá! ¡Mírala, Jessy, cómo va yo! ¡No se mira! ¡No te miras, Jessy! Continuamos con el video Miren, Mayno llegó puro sanate La chiqui también Magui viene sequito Don Lorenzo también Y Doña Nico viene... ¡También sequita! ¡Vos mirá! ¡Está tapando la cámara! Entonces llegamos a la casa ¡Lástima! ¡Ajá! ¿Vos vas a ir a regresar con nosotros? ¡Sí! ¡Deja tu moto ya! ¡Ah, sí! ¡Ay, Dios! ¿Te grabas? ¡Sí, estoy grabando! ¡Para esto de arriba! ¡Por favor! ¡Vale, ahí están todos! ¡Ya llegamos! ¡Ahí anda, Roma! ¡Que también vienes remojado, eh! ¡Remojado! ¡Ni que fuera paz! ¡Ay, Dios mío! ¡No me llegó en la nalvita! ¿Cuánto tiempo de ahí seguir? A ver, un minuto ¡Ah! ¡Un minuto! ¡Ay, ay! ¡Voy a tirarme! ¡Voy a tirarme! ¡Voy a tirarme! ¡Ay! ¡Esperate, mi blusa! ¡Ahí está! Bueno, ya saca a Doña Celia ahí ¡Ahí está! Está lloviendo Bueno Gracias a Dios Llegamos bien Está lloviendo Lo que se complica un poco Es porque la lluvia De verdad que hace bastante frío Y la llave tiene Esa llave hay Para que entre Y porque si no No, pero el lado de ahí Atrás, ¿entro? Ah, por el lado de atrás Está bien Mejor si Se la lleva Porque vaya a acostarse Un ratito Así porque si no No, y él está al lado ¡Ah! ¡Ah! Ay, ya no me quiero borrar mucho Ay, ya no Qué frío ¿Cuál tuviste que grabar en el vientre? Como 5 a... 5 5 5 No, no podía Porque miraba Pegaba Negro me miraba Pero hacía un ruido No, 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 no Se miraba Negro me miraba todo ¿Por qué? Porque no había luz Como que disparando Venía Ya entraron A ver si la gente no sabe ¿No? Bueno, ellos ya entraron Ya entraron Bueno, está bien Bueno, muchachos Entonces, este Este vehículo Nos ha servido de bastante Ha sido bastante De bastante ayuda De bastante ayuda Aunque hay muchas personas Dicen Muchachos ¿Por qué no venden este carro Y curan los enfermos? Y entonces Si lo vendemos ¿En qué nos vamos a ir? Mira esta lluvia Que está haciendo Nosotros andamos haciendo Lo que podemos Pero más ya no se puede No podemos hacer más De lo que podemos Haciendo Porque Y es más Y como somos un grupo Ahí vamos Si se moja el burro Pues se moja El pollo Se moja La gallina El coche El caballo Todo el gato La mayac También Todo se tiene que mojar aquí La juturuli Anamachic No se moja ¿Ah? Ya nos mamo Ya nos mamo ¿Quién nos moja? ¿Quién nos hacía? 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 Estaba bien ¿Quién nos hacía? ¿Quién nos hacía? ¿Sólo el burro No se mojó No El burro El burro Yo no Como yo mojé a otro caballo Que iba a ser flaco Caballo 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 Bueno entonces hay que decirle a don Lencho que explique mas o menos como se tiene que dar la medicina a doña Celia Y es todo va, entonces que tal muchachas como les pareció la ida por allá? Frío, ay que ya estaba caliente si no se hubiera llovido Lo bueno es que ya gracias a dios ya doña Celia esta aqui y ya pronto se va a recuperar ya primeramente yo, porque ahi le llevan la medicina Aunque sea fue comprada vamos porque ahi varias personas también me apoyaron aqui a doña Celia Y pues ella ya esta aqui descansando y ahorita va a descansar y pues ya ella parece no se si la inyectaron allá no va Bien inyectaron Vaya entonces ya es verdad lo demas para ella poco a poco mejorarse va a volver lento pero seguro Bueno entonces este Una de las cosas tambien este y las personas que me ayudaron a mi Podria decir que el dinero que aportaron verdad esta sirviendo para ella Exacto Si no pues si no te calmen ustedes y ella tambien ayudó para la cocina pero igual ella esta muy enferma y Entonces el dinero que mandaron ella se va a ocupar para lo que es la medicina porque ella esta ocupando ya Si asi es Cualquier cosa ahi estamos dando ese dinero para poderla tratar a ella porque eso todo es dinero no todo regalado Si 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 collision Sino dudas que ustedes tengan, ahí está el número de teléfono de todos los patacos abajo en este video, en el comentario también así que pueden inscribirnos y muchas gracias y bendiciones, así que hasta la vista, bebe